¿Pero pregúntale a los clientes, güey? Y dice, este, aquí reportando desde Los Ángeles, en vivo, les queremos decir que estamos, y les acaban de anunciar que una chiva acaba de parir en Oaxaca. En otras noticias, ¿qué tenemos, Maestro Lorenzo? En otras noticias tenemos un montón de noticias, pero la más grande... Bueno, tenemos aquí, vamos a acercarle en el montón de noticias de Lorenzo. Tenemos el pasaporte, porque venimos de muy lejos. Tenemos, este, el disco de la banda acostado, pueden comprarlo. No piratas. No piratas, por favor. En otras noticias les decimos que hoy, en este momento, casi no llegamos al estudio, porque había una persecución. Entonces, mire usted, le queremos decir que si quiere bajar de peso, vea el video de la zumba, de la banda acostado, y de seguro, no va a bajar. Lo único que va a bajar, pero la panza, más para abajo, y aquí está la prueba. ¿Cómo es, Lorenzo? No, está bien. Pero los noticieros no pones lentes. Mándale un saludo para la gente. Pero, pues, un saludo a toda la gente de Los Ángeles, y que sigan los... Ah, o sea, que nomás los videos los ven la gente de Los Ángeles. O sea, ustedes que son de Oaxaca, que son de Michoacán, de Sinaloa, no saludos para ustedes. Espérate. ¿Y después, hermano, ya qué? No, ya no acabo. Grábalo, maestro, aquí, en el nuestro productor. Grábalo. Aquí, en el nuestro productor. ¿Sabes cómo saludamos en Oaxaca? No. Oaxaque. Oaxaque. Oaxaque, ya se me hace que era roletero ahí en... Oaxaque. 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 Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que mandar el saludo a la gente. Un saludo a la gente de todo Oaxaca. Andamos buscando novia para la gente Un saludo para la gente Andamos buscando novia Al güiro de la banda costado Soltero Soltero Próximamente haremos el reality show Con Lorencito Buscando su peor es nada Saludos